Peppa ¡Adiós, perdedores! ¡Se murió! Soy Peppa la Cerdita Este cerdito es mi hermanito George Ella es mamá cerdita Y él es papá cerdito Peppa Artesanía Peppa y George juegan en la casa de Zoe y Zebra Las pequeñas susas hacen una selva con plastilina George es un dinosaurio de plastilina Es furro Peppa y Zoe hacen un día de caca con sus muñecos Buenas tardes, señor chango ¿Gustaría una taza de té? ¡Oh, oh, oh! ¡Quítanme las manos de encima! El chango dice sí Sí ¿Cuál es la palabra mágica, señor chango? ¡Oh, oh, oh! Sí, por... ¡Oh, cielos! ¡No tenemos un juego de té! Sí, está bueno, ¿te das cuenta? En serio, que ciega Podemos hacer uno de plastilina Sí George ¿Nos prestas tu plastilina, por favor? ¡No! Grrrr Sus Sasa Queremos hacer un juego de té para jugar a la comidita con él ¡No! ¿Pueden ayudarnos a hacerlo? Yo hago la tetera Y no... ¡Déjame morir con dignidad! Sí, ahora el chango va a tomar té ¡Bruh! ¡Ay, se rompió! ¡Esta tetera es muy blanda! ¡Si fuera de verdad, no estaría blanda! Y mami hace teteras de verdad Ella hace artesaní ¡Mami! ¿Nos ayudas a hacer un juego de té, por favor? Con tazas y una tetera a la que podamos poner agua de verdad Está bien, vengan conmigo Aquí es donde la mamá de Zoe hace artesanía Hagamos un juego de té ¿Eso qué es? Arcilla 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 Y con esto es con lo que voy a trabajar Pero es blanda, como la plastilina Así debe estar para que podamos moldearla, pero más tarde ya no estará así. ¡Se murió! Mamá Zebra hace una pequeña taza de té en la rueda del palito. ¡Listo! ¡Una taza! ¡Guau! ¡Se ve muy fácil de hacer! ¿Quieres intentarlo? ¡Sí, por favor! ¡Guau! ¡Se siente lodosa! ¡Pareció! Hacer una taza en la rueda de alfarero no es nada sencillo. Hay una manera sencilla de hacer una taza. Primero amasamos la arcilla hasta que quede un gran sano así. ¡Sí! ¡Parece un ranito! Soy un ranito, soy un ranito, estoy hecho de arcilla, hoy que es lo que haré es porque soy un ranito. Y al final lo enrollamos así. ¡Está un poco disparejo! No. Hoy está bien ser menso. Porque le voy a dar una forma con mis manos. Y luego le pongo el asa. ¡Es una taza! Ahora tenemos dos tazas. Hoy está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? ¿Por qué ese afán de romper récords? Sí, pero un juego de té tiene más de dos tazas. ¡Vamos a hacer más! ¡Sí! ¡Dinosaurio! ¡Hola! ¡George y su dinosaurio! ¡George siempre hace dinosaurios! ¡Uy! ¡Qué dinosaurio tan feroz! ¡George es un dinosaurio! ¡George siempre hace... Ahora pondremos a cocer el juego de té en un horno. Un horno es una estufa que cocina la arcilla y la hace dura. ¡Ey! El juego de té debe estar listo. ¡Sí! Ahora vamos a pintarlo. Los niños pintan el juego de té con colores muy brillantes. El juego de té está terminado. Ahora podemos jugar a la hora del té. ¡Porque todos tenemos una taza! ¡Ay! ¡Olvidamos hacer la tetera! ¡Ya sé! ¡El dinosaurio de George puede ser la tetera! ¡Oh! ¡Sí! Ahora vamos a llenarlo de agua. ¡Este es el mejor juego de té del mundo! Todos saben que los mejores juegos de té tienen un dinosaurio como tetera. ¡Pretá! ¡Pretá! ¡Rarr! ¡Ja, ja, ja! ¡Brr!